Y empezamos esta vez con Bill, quien lució más feliz que nunca. El actor sorprendió a todos sus fans en un evento especial, donde su agradecimiento y felicidad estuvieron pero bien presentes. Bill durante este fan meeting tuvo muchas palabras para dedicar y donde dijo textualmente, Quiero agradecerles a todos, puedo sentir cuanto me extrañaron, yo también los extrañé, quiero agradecerles sinceramente, no sé qué decir, va mucho más allá de lo que sigo diciéndome a mí mismo. Su amor por mí no tiene precio, es muy significativo, para aquellos que están esperando afuera o incluso viendo este live, les agradezco sinceramente a cada uno de ustedes. También no sé cómo decir esto, pero aquí todos son como mi propia familia, estoy muy feliz, nunca pensé que mucha gente me seguiría amando y se quedaría conmigo hasta el día de hoy. Muchas gracias por ser tan fuertes, siempre digo que respeto su amor por mí. A todo esto, el actor estuvo acompañado por todo su staff y familiares, donde incluso sus sobrinos estuvieron a su lado. Bill lucía muy feliz, estamos muy contentos y deseamos lo mejor para el actor. Sin unión, más juntos que nunca, es así como los encontramos a ambos actores, desde Corea del Sur, donde se llevó a cabo el fanzine oficial para Cutie Pie 4U, y donde los momentos tiernos y cariñosos y románticos como estos no se hicieron esperar. Ambos actores disfrutaron de cálidos momentos y donde incluso a su salida los dos se fueron a pasear juntos a Max Nadi Tutor Jim. Ambos chicos fueron a ver algunos de los proyectos que los fans han preparado para ellos durante su estadía en Corea del Sur. Sin unión también estrenó su nuevo video musical en un cover especial, el mismo que ya se encuentra disponible en el canal oficial de Domundi. No cabe duda que ambos actores no dejan de conquistar, deseamos lo mejor a todos los chicos y que disfruten su estancia en este país. Y es hoy, es hoy, hoy se celebra un año de la emocionante serie Un Forgotten Night, y con él recordamos a todos sus actores, tanto a Kim y Kamol, protagonizados por Yoon y Ton, y todo el elenco de esta maravillosa serie. Yoon y Ton se han convertido en una de las parejas más queridas tras su serie, y su hermosa química que ha trascendido profesionalmente y como pareja real, a donde quiera que van. Tras esta serie, ambos chicos tienen programado un nuevo proyecto a finales de este mismo año. Cuéntame, ¿quién más vio esta hermosa serie y quién más sigue a Yoon y Ton? Y no se olviden de festejar, el primer año de Un Forgotten Night. Y pues es oficial chicos, finalmente Santa vuelve y se pronuncia tras una carta escrita a mano, donde el actor agradeció a todo el programa Fantasy Voice por la oportunidad que le dieron, y a todos los fans quienes se quedaron a su lado en la carta. Dice que le gustaría agradecer a todos por haberle dado esta experiencia tan hermosa, dijo que hizo grandes amigos a lo largo de todo el programa y que se siente muy honrado, de haber llegado a aprender con excelentes productores y entrenadores, que incluso el solamente hecho de haber pisado de la NBC en sí mismo, era algo con lo que un niño como él nunca se atrevió a soñar, pero ahora que lo ha conseguido, se siente totalmente contento, dijo que lo ha dado todo y que está muy agradecido, que no dejará de mejorar y que definitivamente va a seguir persiguiendo su sueño. Y pasamos de noticias porque le respondió, Max Tull regresa más tiernos que nunca el día de ayer Tull, le dedicó todo un post de cumpleaños a Max, donde le dijo, De feliz cumpleaños hermano, espero que este año de diferencia no haya diluido nuestra hermandad más valiosa, pienso en ti y en nuestros buenos recuerdos todo el tiempo, estoy realmente profundamente orgulloso de cada esfuerzo, crecimiento y logro que has logrado en el año, solo quiero que sepas que cuando los tiempos sean buenos o malos, yo siempre estaré ahí para ti como siempre lo hemos estado, te deseo lo mejor hermano y no puedo esperar para abrazarte fuerte cuando nos encontremos, incondicionalmente tuyo, a lo cual Max le respondió que las cosas nunca han cambiado y que lo ama cada día más, ambos actores comparten una amistad desde hace muchos años, la misma que se ha visto reflejada en varias ocasiones, Max Tull no deja de sorprender y sin duda esperamos ese anhelado encuentro, donde finalmente puedan darse su esperado abrazo. Y vamos con otro tema porque los artistas Boz y Noeul conquistan en nuevas actualizaciones, esta vez desde un vlog de lo que fue su viaje a Tokio, y es que ya pueden ir a verlo desde la plataforma oficial, y donde ambos actores disfrutan de su estadía en este lugar, a donde fueron incluso con Forbid, después de vivir su fanmeeting especial y donde viajaron de nuevo después a Macau, actualmente fueron vistos en este país, y es que no cabe duda que donde está Boz Noeul es puro amor y momentos divertidos, y tú también lo sigues, cuéntame. Ofcon desborda talento y mucha ternura, más juntos que nunca, el día de hoy es así como fueron captados, tras su exitoso concierto el día de ayer, ambos actores viajaron a Singapur, por motivo de su fanmeeting junto a Tainio, y donde los momentos lindos no se hicieron esperar, incluso el día de hoy, donde estuvieron juntos los cuatro actores, cuéntame, ¿tú también sigues a Ofcon y Tainio? ¿Cuál fue tu momento favorito? Y pasamos de noticia porque se confirmó todo, el actor Frank, quien se retiró recientemente de la saga de Love Syndrome, quien dio vida a It junto a Lonely, hoy sorprendido tras anunciarse su nuevo proyecto, Frank será parte de una nueva serie llamada Rebound, aún no se ha especificado si esto es una serie bien o no, pero ya dejaron a conocer a los protagonistas principales, y donde se oficializó a Frank y a un nuevo actor, quienes lo protagonizarán, la serie será una producción original de la cadena Viu Tailandia, y ya cuenta con las fotos promocionales, deseamos lo mejor al actor, y estamos seguros que nos va a sorprender, a todo esto, Kok y Toss, actores quienes dieron vida a Neil y Nick en Love Syndrome, protagonizaron un romántico momento en vivo, y donde el actor sorprendió a su coestrella en vivo, llevándole no solamente un pastel por su cumpleaños, ambos se vieron felices y unidos en su evento, y en un momento incluso hasta casi le da un beso y todo incluido, esta pareja también la esperamos, en el regreso de Love Syndrome, el inicio, y tú también recuerdas esta pareja? y contra todo pronóstico, les pone un alto, es así como se pronunció el CEO, de los dos BLs más controversiales que van a salir en este año, que es My Universe la serie, la productora comentó, respecto a todas las malas críticas que está recibiendo debido a las tramas, en donde se topan temas muy controversiales, como la diferencia de edad en una de las parejas, el CEO se pronunció y dijo, las tramas no son violentas, inmorales ni nada de eso, solo ofrecemos una perspectiva del amor adolescente, de un amor de diferentes edades, quiero que abran sus mentes a la serie de principio a fin, para que vean que 1626 y Peace of Me, son buenas historias de amor, y que pueden ser verdad en la sociedad, es así como se pronunció el director, esperamos a ver como las van a desarrollar,